Eso se registró esta mañana en Avangares, donde dos personas perdieron la vida. Cristian Fallas nos trae todos los detalles de esta información. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Qué gusto saludarlos en este año 2024 que inicia, lamentablemente, sí, con esta noticia ya en el sector de Guanacaste. Dos víctimas mortales y de acuerdo a las autoridades también se traslada a un tercer paciente a un centro médico. Esta ha sido la tónica desde el fin de año e inicio de este 2024, de acuerdo a la Benemérita Cruz Roja Costarricense, donde estos atropellos, vuelcos y colisiones se cuentan por decenas después de este balance del operativo. Y el día de hoy con esta noticia ya en la Ruta 1 con estas dos personas fallecidas. Este es uno de los accidentes mortales que se atiende en la Ruta 1 hacia Guanacaste por razones que deben ser aclaradas por las autoridades. Se dio la colisión entre cuatro vehículos a pocos metros del río Lagarto en Avangares, Cantón de Guanacaste. En el lugar, de acuerdo a las autoridades, fallecieron los dos ocupantes de un camión cargado con huevos. Las víctimas quedaron atrapadas entre dos camiones pesados y la Cruz Roja no pudo hacer nada por ellos. Extraoficialmente se habla que serían de la zona de Grecia de Alajuela. Al llegar al sitio encontramos cuatro vehículos involucrados, los dos primeros cabezales, el segundo el camioncito que lamentablemente deja a dos fallecidos y de último el vehículo número cuatro, el cabezal que podemos ver en imagen de la cervecería. ¿De las personas que fallecen son los que viajan el vehículo? Es un camioncito pequeño. De acuerdo a la Cruz Roja, entre el día viernes y este lunes se trasladó a 25 personas a centros médicos en condición delicada producto de accidentes de tránsito y un balance de cuatro personas fallecidas en el lugar del incidente. Desde el inicio del operativo de fin y principio de año, ha atendido un total de 482 incidentes y los cuales han requerido un total de 326 traslados a los centros médicos. De eso cabe destacar que se han atendido 297 accidentes de tránsito. También se han atendido 72 urgencias traumáticas y 25 accidentes acuáticos. En el caso de la Ruta 1, la vía se cerró por completo para el trabajo del OIJ y de la Policía de Tránsito. Además, durante el operativo de fin e inicio de año, la Cruz Roja atendió 482 incidentes entre atropellos, colisiones y vuelcos, con más de 300 personas trasladadas a centros médicos. Bien, este es el llamado que hacen las autoridades, no solamente de la Cruz Roja, sino también de la Policía de Tránsito. Hay que recordar que de acuerdo a estas autoridades, las principales causas de los accidentes de tránsito en nuestro país han sido por exceso de velocidad, alcohol, tralls, el volante y también falsos adelantamientos que se les conoce popularmente para hacer ese llamado de que en carretera lo hagamos de manera adecuada. Vean ustedes en este inicio de año, este balance donde hay también centenas de personas trasladadas a centros médicos y ahora en la Ruta 1 con estas dos personas fallecidas lamentablemente en esta múltiple colisión. La información de Cristian.